Bueno, retomamos la transmisión desde el foro del Corredor Económico del Centro. También le quiero comentar, no se lo he dicho, que a partir de la una estaremos normal en el notciero de la revista informativa. Estas son entrevistas previas que además algunas de ellas las utilizaremos también más tarde en el notciero. Bueno, pero ahora tenemos la oportunidad de platicar, está con nosotros Guillermo Romero Pacheco, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno de Guanajuato. Y bueno, pues sin duda uno de los hombres clave de lo que se está planteando y de los compromisos que aquí se adquirieron en este foro del Corredor Económico del Centro. Se habló mucho ya del impulso de la industria en Guanajuato y cómo una consecuencia de ello va a ser la mejora, pues de lo que me imagino que se debió pensar desde un principio y quizás el país no estaba preparado para hacerlo, la forma de transportar insumos y mercancías. Sí, Arnoldo, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Sí, efectivamente este es un punto como que a veces uno se olvida, o digamos como lo comentaba un poco el gobernador, se ven lejos los puertos y dices, bueno, los puertos, ¿en qué me impactan? Y desde luego es clave. Yo diría que Guanajuato ya en sí mismo, al ser el estado donde cruzan, por ejemplo, las dos líneas férreas de nuestro país, las dos compañías, ¿no?, y donde se intercambia vías, ya desde ese punto de vista como nudo geográfico, como punto geográfico, es muy relevante y trae una serie de consecuencias, Arnoldo. Entonces, hoy en día, con todo lo que se tiene proyectado de este poco más de millón de unidades producidas, hablando nada más de la industria automotriz, lo que comentó el gobernador de los 800 mil, toda esta parte, ¿cómo se va a mover? Estamos trabajando… Es un flujo, es un flujo de ida y vuelta. Entonces, en primer lugar, ahorita, desde el punto de vista logístico, desde luego lo que hoy aquí se ha comentado, estas alianzas con los puertos, tanto del Pacífico como del Golfo, esto que está comentando ahorita la persona de la Secretaría de Comunicaciones, de los 16, 17 ejes carreteros de nuestro país, que son básicos, todos los proyectos que se anunciaron son relevantes. Entonces, particularmente en este momento, Arnoldo, reviste mucha importancia, aquí se mencionó el libramiento ferroviario, la parte de Celaya, porque eso va a agilizar mucho la mercancía, va a dar más seguridad, porque hay que reconocer que en la carga en tren, luego hay algunos problemas también de seguridad. Pero producto de las fallas de logística, ¿no? Más lo que va a ayudar a la propia región, a Celaya y toda la zona conurbada, y el mismo después ir a Puato. Entonces, este es un proyecto esencial para que la logística en el Estado mejore. La parte que se va a invertir en el aeropuerto, que es una inversión privada del concesionario, también es muy importante. Desde luego, lo que se ha firmado de convenios de colaboración, también, pero las venas propias de la infraestructura, como son las carreteras, también tienen que llevar ese ritmo. La asilada de San Felipe que se anunció es clave, hermano, porque ahí tienes la salida a la 57, tienes a San Luis muy cerca, tienes toda la parte, incluso hacia Querétaro también, y toda la parte que recibimos nosotros hacia Sinao, ¿no? La parte hacia... Solíamos pensar, Memo, que Guanajuato era un Estado bien comunicado. Bien comunicado, sí. Guanajuato está en el centro del país, tenemos buenas carreteras, pero la inversión de los últimos años en manufactura, en industria manufacturera, pues ha hecho esto insuficiente, ¿no? Sí. Se han generado cuellos de botella. Hay empresas que hayan manifestado su inquietud por el problema de la logística. Mira, yo creo que esto crecimos, ¿no?, con los guanajuatenses con esto, porque es verdad, el gobierno del Estado ha tenido atingencia, ha tenido cuidado con sus propias carreteras. Va uno de repente a otros estados, este, Arnoldo, y no te cuento, ¿no? A veces no tan lejos si te encuentras carreteras desastrosas, ¿no?, tristemente. Tal vez, y siempre los carreteras a cargo del Estado, creo que en diferentes administraciones han estado bien, muy bien, diría yo. Y buenas carreteras federales también. Y claro, tenemos muy buenas carreteras federales. Cuando empieces a ver cómo viene toda esta infraestructura que se requiere, con este crecimiento tan fuerte en la inversión, y en los mismos parques industriales, en las plantas que están llegando, desde luego la velocidad se acelera, ¿no? Se acelera con un factor muy alto, que sí tenemos que acelerar la parte de infraestructura. Hay que reconocerlo, que sí se necesita todavía empujar más la velocidad de... Ahora, nos decía el gobernador Márquez que... A lo mejor ahorita no hay un cuello de botella particularmente. A lo mejor podemos decir, oye, de Leona a... Pero podría mejorar mucho. Puede mejorar mucho, ahí vienen vías alternas, y puede... Pero también tenemos... Hay días que hay cuellos de botella hasta para los automovilistas comunes y corrientes, no solo para la industria. Exactamente, por eso te digo, aquí ya es un cuello de botella. Tenemos la tercera carretera más transitada del país. Después de la red de Monterrey, Toluca, México, la... Vamos a decir... La León, Querétaro. León, Querétaro, vamos hasta allá, o municipios de Rincón hasta Querétaro, es la más transitada. Aquí el aforo es altísimo. Hay una gran cantidad de uso de... Hay en forma probablemente desproporcionada cantidad de automóviles, por otro lado. Y bueno, están estos proyectos que precisamente ahora parte de la deuda que va a solicitar el gobierno del Estado, partes para este distribuidor. El eje metropolitano. El eje. Y parte también lo que viene por acá. Y está por inaugurarse la nueva autopista. La Salamanca que se comentó aquí, ya en diciembre tengo entendido, arrancará acá desde Delta. Eso también le va a dar un desfogue importante, pero necesitamos ir creciendo. Ahora, Memo, es un ciclo que ya no se puede detener. Hay nuevos parques industriales. León mismo se incorpora a este crecimiento. Hay actividades tendientes a atraer nuevas empresas. Guanajuato ya entró en una dinámica donde una gran empresa automotriz atrae a sus propios proveedores y estos a su vez a otros proveedores más pequeños. Entonces el ritmo no se puede detener. ¿Cómo ves tú lo que se planteó ya aquí, este corredor económico del centro? ¿Qué le toca hacer a Guanajuato en los próximos años? Y también ¿cómo va a cambiar esto el rostro del Estado? Nos decía Ruiz de Teresa, el coordinador de Puertes y Marina Mercante, que en sí misma la logística se convierte ya también en una industria por sí sola, una industria de mover las cosas. Sí, mira, aquí por ejemplo nos dicen mucho, somos sede de varias compañías muy fuertes de autotransporte de carga y de pasajeros, ni se diga, porque también hay que incluir en la logística el movimiento de recursos humanos. Porque por las características de Guanajuato y de ciudades medias es importantísimo. Por eso este sistema de movilidad. Y yo creo que efectivamente, Armando, entramos ya en el impacto de los resultados de todos estos años de desarrollo económico que ya no se detienen. Entonces nosotros tenemos que seguir invirtiendo fuertemente en lo que corresponde al Estado, a los proyectos de vías de comunicación estatales. Tenemos que ver también o provocar que los sistemas de transporte, de personal, de recursos humanos, también sean los más adecuados, porque también eso puede convertirnos en conflicto, porque hay una transferencia natural entre los municipios para el trabajo y turismo, bueno, ni se diga. Y pienso que la parte que va en aeropuerto, aparte de la inversión que van a hacer, tendrá que detonarse todavía más fuertemente. Creo que hay que apostarle más al desarrollo. Ellos han crecido un poquito de acuerdo a cómo va la demanda, como si tienes una casa y le vas ampliando, porque tengo, no, como si me permites el término coloquial, aventarte un poco a más grande para provocar ese mismo desarrollo. Entonces sí hay que hacerlo, hay que terminar bien el libramiento ferroviario. Cuando esté toda esta parte, bueno, se va a agilizar mucho, pero el mensaje es, Arnaldo, no dejar de estar al pendiente, ¿no? Temas de... Así sea esta administración o la que venga, ¿no? Nuevas inversiones, de aquí al fin de sexenio. Sí, fíjate que tenemos un cajón, ¿verdad?, fácilmente con 100 proyectos. Entre 80 y 100 proyectos, unos entran, salen. Muchos de ellos están relacionados, como bien decías, con la proveeduría que viene. El propio Toyota, por ejemplo, fácilmente tiene ya, vamos a decir, con el visto bueno, a lo menos de 40, 50 proveedores, más las ampliaciones... Ah, Paseo, El Grande, Celaya. Toda esta zona, toda la zona también, hasta mismo León, si nos recordamos, Irapuato. Yo creo que te diría que todo el corredor industrial, inclusive algunas otras zonas como Valle de Santiago, ¿no? Son interesantes también. Estas empresas nada más que vienen por esta empresa japonesa que te menciono, más todo lo que está llegando, ahorita se comentó, de la planta BMW de San Luis, hay un buen paquete de proveeduría que viene... Que cae a Guanajuato. Que cae a Guanajuato, por lo que te digo, por la comunicación. Y ahí parque industrial, ¿en dónde? ¿San Felipe, San Luis de la Paz? San Felipe, San Luis de la Paz. Ahorita, fíjate, traemos alrededor de siete proyectos de parques industriales, que es inversión privada, y bienvenidos, ¿no? Nosotros lo que tenemos es buscarles lugares donde haya oportunidad, o zonas donde va a haber demanda, ¿no? Hay que recordar que el parque industrial es una inversión privada, ¿no? Es una inversión privada con un umbral a mediano o largo plazo. En algunos municipios que están interveniendo, ¿no? Es muy diferente a la vivienda, ¿no? Porque luego de repente se cree y son números muy diferentes. Yo aconsejo que aquel que quiera hacer una inversión en parque privado se asocie con un desarrollo de parques industriales. Es otro mundo. Pero sí hay alrededor de cinco o siete proyectos. Pero también el gobierno apoya en ese sentido oriental. Sí, en infraestructura, sobre todo cuando, desde luego, hay una expertise. Pues hay alineamientos, ayudamos mucho en gestiones. Muchas de las carreteras son o concesionadas o federales. Y a veces hay terrenos muy interesantes para desarrollar. Vienes, se acerca, nosotros hacemos un estudio integral. Hay gente con mucha experiencia en infraestructura ya, ¿no? Memo, sabemos que tienes que ir. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, ¿eh? Y esperamos pronto que esas noticias se concreten y ya se puedan conocer públicamente de estas nuevas empresas. Ya sabes que somos aquí un seguidor de Zona Franca. Digo, sería, va a ser muy relevante una empresa nueva de estas magnitudes en San Luis de la Paz, en un municipio como San Felipe, en el Campo, etc. Claro, estamos sobre eso, ¿no? Muy bien. Ya llegará el momento de que la propia empresa nos... Gracias. Secretario de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato, Guillermo Romero Pacheco. Vamos a hacer una pausa. O sea, no se olvide, en unos momentos más a la una, empezamos con el noticiero, la revista informativa. Gracias.